¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos por ahí con tus amigos a cualquier hora. Compartiendo, haciendo amistad, diciendo que te falta, yo te ayudo. Nos ayudamos entre sí, todos juntos. Al trabajar en comunidad, seremos mejores. Así digo yo que se organizan en una comunidad, se necesitan de varias personas para lograr el propósito que se desean. Si en la familia aprendemos respeto, entonces en la comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, respetar a los demás. ¿Dónde queda tu comunidad? Yo vivo aquí en Caracas, en el cementerio. En el estado Barista. Yo vivo en el estado Vargas. Vivo en el estado Miranda. ¡Es grande! Es un ambiente fino. El estado Varinas es un estado lleno de cultura. La cultura de llanero. Los atardeceres de llanero, los ríos, me gustan mucho. Las partes de Caracas. Tiene su parte buena y su lado malo. Caracas es una ciudad muy linda, creo. El estado Vargas es muy productivo. Es un sitio turístico. O sea, me siento orgulloso de ser de Venezuela porque es un país hermoso. ¡Suscríbete al canal!